En el Ministerio de Salud queremos recordar aquí que hoy comienza la entrega de estos kits, pero que esa entrega se va a extender a 23 cantones más del territorio nacional que han sido escogidos, por supuesto, en función de la cantidad de casos reportados y sobre todo del riesgo en que se encuentran. Así que hoy es el primer día de una entrega de un proceso que comienza y que va a continuar en otros 23 cantones en todo el territorio nacional que se ha visto afectado por estas tres enfermedades y especialmente por el circo.